Amigos, ya estoy de regreso, yo soy Master Alarcón Y hoy voy a abrir esta última cajita de latón, ¿verdad? De la tercia que se abrió, ¿verdad? Le abrimos el de Typhulsion, el de Zidui, no, perdón, este es el de Typhulsion que vamos a abrir ahora De Zidui, ¿y cuál fue el otro? Samurad, Samurad fue el que abrimos Así que ya están los tres, ¿verdad? Si no han visto los otros dos, les voy a dejar el link abajo, ¿verdad? En la descripción, ¿verdad? Lo mismo en todas, ¿verdad? De Typhulsion, de Zidui y Samurad La parte de atrás, también igual, ahí está, amigos No trae mucho esta, simplemente cinco sobres Y una promocional y ya Código, eso es todo Bueno, ya lo abrimos Son de los productos que más fácil se pueden abrir Mi likey likey Abrimos la tapa Sacamos este Sacamos la tarjeta promo Este plastiquito, pues, a la basura Ya se me viene esto ahí, muy bien Entonces vamos a echarle un ojo a esta Este, a la tarjeta promocional de Typhulsion B Me gusta el colorcito ahí moradito que está ahí Esta es la Zorin Shield número 237 Esta es la promocional del día de hoy Typhulsion B 237 Ahí está, como la ven No está nada mal Está pasable Vamos a cerrar Bueno, vamos a sacar los sobres Esta parte de aquí que simplemente es basura Vamos a ponerlo acá que nos torbe Cerramos la cajita Muy bien, vamos a ponerla allí Vamos a poner el de Typhulsion allí Y clásico Dos de Astral Radiance Uno de Brilliant Stars Y dos de Evolving Skies Oh, por lo menos ahora salió diferente Nos salió Rayquaza Nos había salido este Y, ¿cómo se llama? Y, uh, Umbreon ¿Verdad? Así que vamos a empezar por abrir este de Evolving Skies Vamos a ver Evolving Skies Este les voy a dar primero a ustedes Ahí les va Evolving Skies Vamos Una, dos, tres, cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Y tenemos a Boldor Noseleaf Golduck Litlio Lotad Teddiursa Cryogono Naked Ampharos es el Reverse Holo Y atrás Una, dos y tres Liligan Chale No nos están saliendo muy buenas cosas en estas cajitas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver Siguiente Evolving Skies Vamos a abrir Vamos a ver qué nos puede tocar Ojalá y nos salga algo chido Esto me lo voy a quedar yo Uno, dos, tres, cuatro Damos la vuelta Sacamos la energía Y tenemos Spirit Mask Full Face Guard ¡Ay! Un poco se me cae Y tenemos aquí a Rescue Carrier Scraggy Hipopotas Time Pole Litlio EV Appling Es el Reverse Holo Y atrás Lithium B Ok Por lo menos salió una B-Card Alright Creo que esta ya la tenía Pero bueno, vamos a ponerla aquí ¡Ay! No te caigas, Lithium Por favor No te caigas Quédate allí Paradita Muy bien Bueno, por lo menos salió algo allí En esa serie Ahora vamos a abrir El único que tenemos De Brilliant Stars Brilliant Stars Brilliant Stars Vamos a ver que sale Eso lo voy a dar a ustedes, amigos ¡Uy! Ahí está Basura Uno, dos, tres, cuatro Damos la vuelta Sacamos la energía Y tenemos a Flotzel Cleansing Gloves Chinchino Trapinch Tortwick Kibble Chimeco Electabuzz Leap Arts Reverse Hollow Y atrás Una, dos y tres ¡Au! ¡Uh! Hunchcrow V Ok Por lo menos ya han salido más V-Cards ¿Qué les parece esta de Hunchcrow? No está nada mal Se ve padre Ok, vamos a ponerla allí atrás A Hunchcrow Muy bien Por lo menos nos regaló algo Esa serie Ahora vamos a abrir Los dos últimos De Astral Radiance Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pom pom? Astral Radiance Muy bien El primero Ese me lo quedo yo Uno, dos, tres, cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Y tenemos a Grant Electrode Godsy Pickaxe Psyduck Petlil Stantler Bergmite Hipopotas Gardenia's Vigor Y ese Reverse Hollow Y atrás Una, dos y tres ¡Uh! Decidue IV Por lo menos otro V-Card Esta ha sido Le puedo decir yo Que ya es la mejorcita De las tres Que hemos abierto Ya nos han salido Más hits Aunque no gran cosa Pero algo es algo Dijo Calvo Astral Radiance Último sobre Vamos a ver Cómo vamos a terminar Este video Vamos a ver ¿Qué nos sale En este último? A ver este sesamo Este me lo voy a quedar yo Uno, dos, tres, cuatro Damos vuelta Y para finalizar Vamos a ver ¿Qué nos sale? Jan Mega Cranidas Canceling Cologne Coilfish Baskolin Uchillena Glameau Yanma Cape Jaw Blog Cape Jaw Bug Reverse Hollow Y atrás Una, dos y tres Ah, Reggie Rock Bueno amigos Eso fue todo Esta fue la última De las cajitas de latón ¿Verdad? Este, si no vieron Los otros dos Les voy a dejar aquí En la descripción Para que lo vean Los otros dos Los links Así que pues nada Creo que esta forma De las mejores cajitas Que oyo ¿Qué piensan ustedes amigos? Déjenme saber En sus comentarios No se les olvide Suscribirse Y visiten Masteralorgon.com Esa es mi website Vayan para allá Por favor Y déjenme Algunos comentarios ¿Verdad? Pues nada Esto fue todo Yo creo que la próxima vez Que esté haciendo Otro video Vamos a abrir Este, hacer un video De cada una de esas cajitas Que tenemos atrás ¿Verdad? Todo esto de los Trainers de Pokémon Go Así que pues Estén al tanto Amigos Estoy esperando Otras cositas Que me están llegando Que me van a llegar Por correo Ya les haré saber ¿Verdad? En Instagram En mi Grupo en Facebook Así que pongan atención Síganme Háganse parte del grupo Así que pues Nos estamos viendo amigos Yo soy Master Alarcón Hasta luego It's all about House music House music Háganse parte del grupo Háganse parte del grupo Háganse parte del grupo Háganse parte del grupo Háganse parte del grupo